I already know my sister Familiares y cercanos a los difuntos Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle alistan un homenaje luctuoso para este martes con el objetivo de despedir a quien era gobernadora de Puebla y al que en alguna ocasión ocupó el mismo cargo. De acuerdo con la información presentada por el periodista Ciro Gómez Leiva, el evento tendrá espacio a las 3 y 30 de la tarde horas en la explanada de Plaza Victoria, ubicada en el centro histórico de la capital del estado de Puebla. Asimismo, se dio a conocer que, además del homenaje a Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, también se despedirá a los capitanes Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Tavera, así como al asistente del exgobernador del Puebla, Héctor Baltazar. Lo último que se tiene. Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, informó que el helicóptero en el que viajaba Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle se desplomó 10 minutos después de que despegara. El accidente ocurrió a las 2 y 40 de la tarde horas, 10 minutos después del despegue. Se perdió la comunicación con el aparato y finalmente se oyó un golpe que se supone es el de la caída del aparato accidentado. Cuando la aeronave se encontraba en vuelo, sufre una aparente falla aún sin especificar. Asimismo, Alfonso Durazo explicó que los peritos arribaron al lugar de los hechos para analizar el trágico evento de la aeronave marca Augusta 109 S Grand, con matrícula XEABON, no obstante, adelantó que el gobierno federal actuará con la mayor transparencia y responsabilidad. Actuaremos con total transparencia, proporcionando la información de carácter técnico y ministerial que vaya surgiendo, actuaremos de frente a nuestra comunidad para cumplir con las tareas que nos corresponden, foto, ISAAC, SQI, VLCU, A, R, T, O, S, C, U, R, O, con información de SDP, Noticias y Politicoms, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.